¡No es cierto juego! ¡No es cierto! ¡Pum! ¡Compi! Lo siento mucho, compi Lo siento mucho, pero gracias por el kill El último kill que necesitaba aquí en Lucky Landing, muchas, muchas gracias Puedo morir a gusto Damas y caballeros, ok ¿Hay cofre por aquí? No, no hay cofre, ok ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! Te veo, te veo Te veo, más bien Te escucho, no sé dónde está ¿Dónde está el compi que me anda Disparando, digo, aventando granadillas? ¿Dónde está el compi? ¡Ajá! ¡No tengo materiales! Ok, no tengo recursos, pensé que tenía recursos No tengo recursos, ok, muy bien Vamos a romper por acá Ok, gracias, gracias ¡Rompe, rompe! ¡Consigue recursos, Mariel! ¡Consigue recursos! Ok, ¿dónde quedó el compadre? ¿Dónde quedó el compadre? ¡Tan tan, compadre! ¿Eras tú quien me estaba aventando granadas, compadre? ¿Dónde está el compi? ¿Dónde estás, compi? ¡Vámonos! Lo siento, compi Lo siento mucho, mucho Pero, ¿sabes qué? Tenía que hacerlo De eso se trata el juego Así que realmente no lo siento No lo siento en lo absoluto Ok, dame esa arma Muchas gracias Ok Hay más personas por aquí en Lucky Landing No sé si haya más personas ¡Escudito! Dame escudo ¡Momento! ¡Oh, oh! ¡Escudo! No me tomé mi escudo, dude ¡Ah, no! No le quedaba tanta vida No, no le quedaba tanta vida Damas y caballeros Tenemos caída directa Aquí en Snobby Shores Así que nos vamos a lanzar a Snobby Shores A ver si podemos conseguir un par de kills Por aquí ¡No, no! ¡Cay, cae, 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 cae! ¡Uy! Siempre me pasa eso Siempre me pasa eso ¡No! Por error Este, saco el paracaídas Cuando no quiero sacar el paracaídas Ok, ¿pa' dónde vamos? ¿Pa' dónde vamos? ¿Dónde se ve? ¿Cómo es que cayeron esas personas tan rápido, Snobby, dude? Cayeron bien rápido No, 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 no Ok, veo un cofre por ahí Veo un cofre por ahí ¡Uy! 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 ¿Puedo caer el cofre? Hay muchas personas yendo para allá Porque hay tres personas yendo a la misma casa, dude ¡Ah! ¡Agarra cofre rápido! Ok ¡Este, de veras! Ok Esto, esto está mal Me gusta mucho esta arma Pero no me gusta como para arma principal, ¿verdad? Ok ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¡Cofre! 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 Ven para acá, cofre Te necesito Ok ¿Qué más? ¡Cofre! Estás bien papilla, cofre Ok Pon esto así Ajá, muy bien ¿Escopeta Me encantaría tener una escopeta Por favor Necesito una escopeta ¿Por qué no hay...? ¡Escopeta! Sí Dame, dame, dame Ok, genial Tengo escopeta Muy bien Cambia este Cambia este Ok, muy bien Por favor Que no me ataquen Por favor Que no me ataquen Por favor Que no me ataquen Ok Tengo que ir a tratar de matar a las personas Necesito los kills Creo que hay un cofre arriba en el techo Pero Este No tengo tiempo No tengo tiempo Tengo que matar a la persona Antes de Que se vaya de ¿Cómo se llama? De Snobby Shores Escucho los pasitos Pero no sé exactamente En dónde está, dude ¿Dónde está, dude? No la encuentro Uh, lo siento, compi Recarga Porque hay más personas Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde quedó? Ah, está aquí, mira ¿Dónde quedaste, compi? Déjame Ok Ya recargué Muy bien ¡Sí! ¡Dude! ¡Oh, Dios mío! No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ok Lo hice Lo logré, Grimlins Lo logré Me falta un kill más Pero, hey No estuvo tan mal No estuvo tan mal Ok, dame esta, por favor Y gracias Este, vamos a intercambiarla Muy bien Uy, no perdí No perdí tanta vida, dude ¡Vámonos! Ya no me falta un kill aquí, dude ¡Oh, Dios mío! Ok, vamos a recargar Vamos a recargar con esta, perdón Vamos a recargar Muy bien Este, vamos a agarrar Esta pump Perfecto Muy bien Ok Este, déjame ir a explorar Las otras casas No, espérate ¿Cuánto tiempo me queda? Uh, no Me tengo que ir Me tengo que ir, Grimlins No puedo No puedo No tengo tiempo No tengo tiempo para explorar las otras casas Este, no sé si hay más gente por aquí Creo que no Me va a faltar un kill, dude Para completar el reto Chin Bueno, ya ni modo Ya ni modo Vamos por acá, pues Grimlins, acabo de ver otra persona Creo que no me ve Creo que no me ve Está destruyendo arbolitos ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? A ver Híjole, híjole, híjole No alcanzo Había demasiadas cosas en el camino, dude Ok Voy a tratar, voy a tratar De sorprender a esta persona No me ve, no me ve Ok, qué fail Bueno Este, ok Lo respeto, lo respeto Vamos a caer Acá A esta casa de acá Uh, dude Hay chorros de personas aquí conmigo, dude Genial Estupendo Puedo agarrar este A ver Uh, casi Uh, casi, dude Oh, chin Ok, bueno Está a punto de morirse ese compi Espero poder ¿Cómo se llama? Este, conseguir el kill Y que no me lo roben Que no me roben el kill Dude, imagínate si me roban el kill Ok Déjame cambiar esto acá Ajá Muy bien Ok, ok Trampa Perfecto Estupendo Genial Por si quieren tratar de matarme Oh, cofre Ok, ok, ok Trampa Aquí Por si, por si, por si Tratan de matarme Ok Por si tratan de venir a mi casa Voy a decir Nah Ok Vamos por acá Ve a alguien Mira, ya están disparando por acá Ya están disparando por acá A ver ¿De dónde? ¿Para dónde? Porque tengo una escopeta Digo, un rifle Ok Vamos a ver Si de casualidad Podemos ver a alguien Dude, necesito ese kill Dude El último kill Lanza granadas Dude, lanza granadas Lanza granadas Ah, Beatty ¿De dónde me está disparando? ¿De dónde me está disparando? No sé de dónde me está disparando Ah, ah, ah Escopeta ¿Dónde quedaste, dude? Ahora sí Ya, ya estoy lista Estoy preparada Tengo una escopeta, dude ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedó, dude? Sé que estás por ahí, dude Nomás que no sé exactamente En dónde Uh, uh, uh Ya sé dónde está Ya sé dónde está Está escondidito Atrás de su trampita, dude Está por su trampita Uh, acá está el otro compi, dude Uh, uh Acá está el otro compi No Por favor Por favor Por favor Escopeta, por favor No me falles, escopeta Escopeta Por favor, no me falles, escopeta Nooo Nooo Cuánta vida tenía, dude Cuánta vida tenía Me paniquí bien gacho 28, dude Nooo Me paniquí bien gacho, dude Me paniquí bien gacho Bueno Es que estaba peleando Contra el otro tipo Que estaba ahí escondido, dude No manches Tenemos caída directa A Flush Factory, dude Esta es la buena Esta es la buena Vamos a conseguir Nuestro último kill En Flush Factory Y ya de ahí Nomás nos va a faltar El último kill En Snobby Perfecto Perfecto No, me va a tratar de disparar Lo veo, 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 lo veo Me va a tratar de disparar No, no, no Ok, armas Corre, Maril Corre Escopeta Veo una escopeta Agarra la escopeta Ok Tengo que defenderme Tengo que defenderme Esta persona Viene por mí, dude Viene por mí esta persona ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste, dude? Oh Está ahí arriba No, hombre Ni de chiste, dude 11 No, pues no Con 11 ni de chiste, ¿verdad? Vámonos Toma eso Toma eso No, no, no No, no, no No tengo No tengo No tengo para construir No tengo para construir Ah No tengo para construir Corre, Maril, corre Corre, Maril, corre Ah Pero conseguí el kill Conseguí el kill, dude Conseguí el kill Recarga Ni te atrevas No sé dónde ir No sé dónde ir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la persona? La escuché Y mi juego está glitcheando bien gacho, dude Ok Rápido Agarra todo eso Muy bien Cae aquí Muy bien Tómate el slurp No te ve, no te ve, no te ve No sabe dónde estás, Maril No sabe dónde estás Ah Escucho una granada Escucho granadas Eh Corre, Maril, corre Corre, Maril, corre Corre, Maril, corre ¿Dónde quedaste, dude? No se vale Estoy débil No se vale Maté una persona No se vale, dude Mi juego está glitcheando bien gacho, Gremlins Lo siento mucho Si se ve todo feo Lo siento Estoy tratando de encontrar más pociones Trampa, dude Una trampa Vámonos Un rifle azul Ok ¿Dónde quedó la persona, dude? Tengo miedo Tengo miedo, Gremlins No sé dónde está No sé dónde quedó la otra persona, Gremlins No sé dónde está Ok, vamos a construir para arriba Ups 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 Creo que se fue Creo que decidió irse Ok Lo respeto Lo respeto Muy bien Momento No se fue Eh, eh Eh, eh Vamos, Maril, vamos ¡Ah! No pude Me paniqué bien gacho, dude Me paniqué bien gacho Y moví el mouse bien raro No, no Pero bueno Conseguimos el kill que necesitábamos Entonces Lo voy a contar como una victoria, dude Ok, ok Vamos por el último kill que nos falta, Gremlins Vamos por el último kill A ver si lo podemos conseguir También, este Cabe mencionar Que le bajé la sensibilidad a mi mouse A ver si eso funciona Porque me han dicho Que debo de bajarle a la sensibilidad Para poder apuntar un poquito mejor Entonces Vamos a ver cómo me va Esta va a ser mi primera partida Con los cambios que he hecho Veo otra persona cayendo conmigo Oh my god Veo otra persona Veo otra persona Veo otra persona Ok, ok ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? ¿A dónde va a caer? ¿La primera casa? ¿Vas a caer la primera casa? ¿Vas a caer la segunda casa? ¿Para dónde vas a caer, mujer? ¿Tercera casa? ¿Tercera casa? ¿Aquí conmigo? Eh, eh, eh No, yo lo agarré No, no, no Lo siento, mujer Lo siento, lo siento, lo siento Wow Wow ¿Dónde quedó? No, no, mujer No, por favor, mujer Por favor, mujer Oh, gracias, mujer Lo siento, lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Pero necesitaba el kill Necesitaba el kill Lo logré, gremlins Lo logré Lo logré, gremlins Podemos descansar en paz Completé mis retos de la semana Ok, bueno Vamos a tratar de ganar el juego No creo, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo Escuditos, por favor Muchas gracias Qué lindo Estupendo Genial Y también tengo un lanzagranadas Mira nomás Mira Nos está yendo decente No bien Pero decente Un sniper, dude Oh, my God El sniper Dame por este Muy bien Perfecto Vámonos Tengo un sniper Un escopeta Un lanzagranadas Y escudos completos Damas y caballeros Vámonos No es cierto, juego No es cierto No sé qué hacer No sé qué hacer Lanzagranadas No sé Se me hace que el lanzagranadas Está mejor, ¿no? Vamos a agarrar las minis Vamos a agarrar las minis Se me hace que están mejor Ok Me está yendo genial En esta partida ¿De dónde? ¿Cómo te atreves? Grosero ¿Cómo te atreves? ¿De dónde saliste tú, compi? ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde? ¿Grosero? ¿Grosero? ¿Cómo se atreve? ¿Grosero? Ok, bueno Muy bien No tengo La menor idea De dónde salió ese tipo O sea Como que ¿De dónde? ¿De dónde? Pero, hey Mi escopeta Yay Escopeta Muchas gracias Por ayudarme Escopeta Por eso siempre Prefiero las escopetas Dude Se me hace que la tormenta Me va a agarrar No Tormenta ¿Por qué? Corre, Maril Corre Por aquí Corre, Maril Corre Corre, Maril Corre Debí de haberme quedado Con los curitas Dude Debí de haberme quedado Con los curitas Híjole Ok 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 Ah ¿Por qué? Juego También que me estaba yendo Le echo la culpa Al tipo que me sorprendió En la casa Le echo la culpa A ese tipo Porque si no hubiera sido Por él No hubiera perdido Tanto tiempo Dude Ok Vamos a tomarnos El último mini Que me quedaba Dude Ok Bueno Este Esto no se ve muy bien No se ve muy bien Que digamos Gremlins No se ve muy bien Vamos a ver Quien nos está tratando De disparar Ah De veras De veras Bueno No se donde me disparo No se que paso Pero me mori Ok Ok Bueno Bueno Al menos Al menos Conseguimos El último kill Que nos faltaba Entonces ya terminamos Con los retos Damas y caballeros Lo hemos conseguido Pero bueno Gremlins Eso va a ser todo Por el episodio Del día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó No se les olvide De dejarle un like Y nos vemos En el próximo episodio De Fortnite Y que tengan Un excelentísimo día Los quiero muchísimo Bye bye Chau